¿Sabías que? Los neoyorquinos estos últimos días hemos vivido un vórtice polar, es decir, literalmente fuimos impedidos por una ola polar que viene siendo como un ciclón procedente del polo norte y aunque usted no lo crea, hasta el mismísimo oso polar del zoológico Lincoln de Chicago, Anana, ha tenido que ser resguardado por no estar acostumbrado a semejantes temperaturas que han estado hasta 50 grados bajo cero. Y como si fuera poco, las aguas de las famosas cataratas del Niágara se congelaron. Impresionante.